Alerta de revisión para 11 modelos de Honda y Volkswagen por fallas en las bolsas de aire así como en el sistema de frenado. La alerta incluye a 13.819 modelos, entre ellos Ratch Line, Cross Tour, Pilot, Fed, City, así como el modelo TSX de la marca Cura, todos del año 2013. Estos automóviles fueron ensamblados con infladores de bolsas de aire por la empresa Takata con una irregularidad en las bolsas de aire, pues si se llegan a activar podrían activarse de forma normal al interior del vehículo y en caso de un choque podrían lesionar a